La conservación del colibrí coqueta de cresta corta, originaria de la sierra del municipio de Atoyac, es una especie microendémico que se encuentra en peligro de extinción. Debido a la destrucción de su hábitat, por tal razón se han estado realizando proyectos para su conservación por parte de ONG en coordinación con la UABRO y el municipio. El día de ayer se llevó a cabo el evento de la conservación del colibrí coqueta de Atoyac en el auditorio de la Casa del Pueblo, con la presencia de las autoridades municipales, comisarios, protección civil y los encargados de este proyecto de conservación, en donde se dieron a conocer los avances que llevan en esta fase 3. En el evento del proyecto colibrí coqueta de Atoyac se entregó material para el control de incendios forestales para las comunidades donde se encuentra esta especie de colibrí, que es muy importante para el medio ambiente, ya que esta pequeña especie de colibrí están polinizando muchas especies de plantas en la Sierra Cafetalera. Roberto Carlos Almazán Núñez, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas de la UABRO, responsable del proyecto colibrí coqueta de Atoyac, dio a conocer que tan solo existen unas 1.500 ejemplares en las cinco comunidades de la Sierra de Atoyac, por tal motivo están tratando de que los habitantes del paraíso, San Vicente de Benítez, San Vicente desde Jesús, donde tienen presencia estos colibrí, se sumen para la conservación. Estamos trabajando con un proyecto de conservación de una especie de colibrí que es microendémico de esta región de la Sierra Atoyac. Cuando hablamos de microendémico, son especies que tienen una distribución muy chiquita, muy restringida, habitan en las montañas, sobre todo intermedias de esta sierra de Atoyac, y además es una especie importante para la conservación porque está en peligro de extinción. Hay muy pocos ejemplares en su área, no habrá más de 1.200, 1.500 ejemplares, y por lo tanto a nivel internacional, a nivel nacional, y nosotros también como universidad, como estado, como municipio, en este caso Atoyac, estamos interesados en la conservación de esta especie, pues para evitar obviamente su extinción en los siguientes años. Con todos los fenómenos que están ocurriendo de cambio climático, fenómenos antropogénicos, de incendios forestales y de actividades antropogénicas, estamos también destruyendo el hábitat de esta y otras especies más. Queremos evitar esto con este proyecto. Bueno, está reconocida como especie ya desde los noventas, 1990, se hace una descripción de la especie, aunque en realidad su presencia estaba desde muchos años antes, cientos de años, miles de años seguramente atrás, no tenemos con precisión el tiempo en el que surgió, todas las especies tienen un tiempo y un espacio en donde surgen, pero en este caso esta especie no se ha estudiado mucho acerca de su historia evolutiva, cómo fue que surgió. Pero bueno, por lo menos tenemos nosotros claridad de que como especie como tal, pues a principios de 1990 empieza a tener como más auge el estudio de esta especie. Asimismo, desmintió que estos colibrí tengan propiedades para ocuparlos en rituales de amarres, siendo un mito absurdo que provoca la caza y extinción de esta pequeña especie. Sí, desafortunadamente esa es una creencia falsa y totalmente, bueno, tendríamos que decir absurda porque no tiene nada que ver con cuestiones de amarres, de ritos, o sea, no favorece, no impacta en lo absoluto en eso. Hay otras estrategias para ello y absolutamente no tiene nada que ver con el uso de las especies silvestres. En este caso es una especie muy pequeña, alrededor de más o menos del tamaño de un pulgar de una persona adulta, tiene un color verdoso, se le llama, o se le conoce como la coqueta porque tiene una cresta muy llamativa en tonos rojizos o colores como canela. El macho es muy distinguible, cuando le da el sol de frente presenta el plumaje muy verde en la parte de la garganta, tiene una banda blanca en la parte de atrás, la parte baja del torso, de la espalda. Es muy pequeñito, es muy sigiloso, muy tranquilo, pero además es súper importante porque es una especie que hemos detectado que está polinizando continuamente muchas especies de plantas y algo que es sumamente importante para la dinámica de las poblaciones de plantas, para la restauración de los bosques y las selvas, es justamente la polinización que llevan a cabo las especies de animales y en este caso esta especie es sumamente importante para esa función en los bosques aquí de esta sierra. En cuanto a la distribución, el área que más o menos comprende, tenemos estimado una superficie aproximadamente entre los 60 y 80 kilómetros cuadrados, en realidad es un área muy pequeña. Y el área quizá donde mayor presencia hemos detectado es en la zona entre los ejidos del Paraíso, sus comunidades que están ahí asentadas en el ejido, los ejidos de San Vicente de Benítez, San Vicente de Jesús, San Francisco del Tibor, y que este proyecto, este programa también involucra a otros ejidos, donde hemos hecho monitoreos, donde antes no sabíamos que estaba presente la especie y que hemos detectado también poblaciones importantes en algunos otros ejidos que no teníamos considerados. El ejido de los valles, por ejemplo, previamente con la información que teníamos, no había evidencias de su presencia y a través de lo que hemos estado haciendo, hemos encontrado también algunos avistamientos ahí en esa zona. ¿La gente ya tiene conciencia? Sí, bueno, sobre ese punto hemos tenido una buena aceptación, han recibido bastante bien el proyecto, porque me parece que eso ha permeado cada vez más el tema de la conservación. La gente ha entendido que de esa forma, en tener en armonía la relación con los recursos naturales, pues eso impacta positivamente con su calidad de vida. Entonces creo que en ese sentido la gente ha respondido, está aceptado bien, se ha comprometido, estamos haciendo acuerdos, porque la intención de este proyecto no es en el corto plazo, un proyecto a largo plazo que hemos estado trabajando, no solamente incluso con las instituciones nacionales, municipales o estatales, sino también con algunas organizaciones internacionales que se han incluido en este proyecto. Si hay incentivo, el primer incentivo, y que eso lo dejamos siempre bien en claro, es el simple hecho de la conservación de los recursos, ¿no? O sea, el mejor incentivo es ese. ¿La polinización qué hace? Porque van a conservar sus recursos, van a conservar el bosque, eso les da servicios, bienes, insumos que necesitan para subsistir. Entonces, ¿qué mejor que ese incentivo? Pero si le pones algunos incentivos, incentivos más de tipo, incluso monetario, económico, hay algunos incentivos también, va a haber ciertos estímulos que funcionan como cualquier otro programa, en el que tienen que desarrollar ciertas acciones, ciertas labores en favor de la conservación, se les va a dar capacitación para ello. El programa incluye capacitación en el tema de vida silvestre, los vamos a capacitar para hacer monitoreos, les vamos a dar las herramientas para que ellos mismos lo puedan hacer, para que conozcan a todas las especies de animales con las que habitan, sepan bien los nombres, sepan ubicarlas bien, cuáles están protegidas, cuáles no, cuáles deberíamos de priorizar más acerca de su conservación. Entonces, sí, hay algunos incentivos en tema de incendios forestales, ahorita les vamos a hacer entrega, justamente el día de hoy, de equipo, de material, que fue gestionado con agencias internacionales para que pudieran tener cada ejido, algunas herramientas. Van de la mano. Lo que esperamos es que no combatan, más bien que sean más... Prevengan. Prevengan, ¿no? Sean más preventivas, pero bueno, pues muchas veces, desafortunadamente a veces salen del control ciertos incendios, y bueno, también tengan herramientas para si es necesario combatirlas. ¿Hay comités ya integrados? ¿Cuántos hay? Sí, hay cuatro comités, es uno por ejido, ¿no? Se formaron comités para que justamente esos comités sean con los que estemos trabajando de manera coordinada. Los ejidos fueron los que propusieron a los mismos comités. Nosotros solamente les pusimos las reglas de cómo iban a... Tenían que estar integradas y toda la capacitación viene por cuenta nuestra. Con imágenes e información de Francisco Hernández para Canal 6, Citlalic Galván.